Nunca sé cómo se parte una canción Solo sé que despertó la gente Hola, somos Yorca y quisiéramos entregar esta canción como mensaje porque la normalidad que quedó atrás antes del 18 de octubre en esa normalidad nosotros no existimos y necesitamos que tengamos representantes para que esta nueva asamblea constituyente nos incluya y nos incluya como mujeres y como pueblo plurinacional Porque esta revolución va a ser feminista o no será Nunca sé cómo se parte una canción Solo sé que despertó la gente Se cargó más de la cuenta esta cuestión La traición viene del presidente Un estudiante, el torniquete Cerrar el metro, pico a la gente Prenderle fuego a lo que vende Así aparecen los delincuentes Un millón, protesta en manifestación Desde el norte, el norte, pico a la gente Y a las ollas les pegamos fuerte Desde el norte hasta la última región Se revela todo el continente Escuchar es tan complejo Escuchar es tan complejo como hablar Con el guanaco En el guanaco, pa'l zorrillo Bicarbonato, pa' la que lucha La viola un paco Y los pendientes Y los pendientes aspiran su mentolatum Yo no canto Por cantar La canción es protesta Si cantamos muchas más La canción es protesta La canción es protesta La canción es protesta Los ojos se nos quiebran Los que matan nunca dicen la verdad La sangre les deleita Una cuchara, sus perdigones Mi armadura, mis moretones Y la platita de los glotones Nunca aparecen las poblaciones Yo no canto por cantar La canción es protesta Si cantamos muchas más La canción es protesta 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 La canción es revolución La canción es protesta 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 ¡Gracias!